Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse en la transmisión del cortometraje documental Historias del Río entre canoas, anzuelos, congolos y atarrayas. Este cortometraje documental también fue producido por la empresa Arte Vivo Publicidad en cabeza de Sergio Osorio Amortegui, con quien trabajamos mancomunadamente para mostrar un poco de la cultura del río, del quehacer del pescador y de muchas otras historias que se tejen a través de lo que es nuestra fuente hídrica, el río Magdalena. Así que los invitamos para que vean este cortometraje documental de 15 minutos y esperamos que les guste y que sea de su agrado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a mi chuchito lindo por esta meditación, por mi familia y por mis compañías que tengo aquí a mi lado, las mascotas, y el gato, y la gallina que tiene el culo pelado. Bueno, ya terminé y gracias. Gracias a mi chuchito. Gracias a mi chuchito.